Buenas herradidades, aquí tenemos con Dragon Ballsinoverse En este vídeo vamos a ver las misiones secundarias Bueno, una solo La nueva del DLC, ¿no? Son misiones secundarias nuevas Que se desbloquean pues una vez que compras el DLC, ¿no? La venganza del Suful Bueno, como es don, tiene ningún número Esta misión, yo le voy a poner Pues el 56, ¿no? Porque ya que estás en el 55 Pues le voy a poner 56 57 y todo así seguido, ¿vale? La venganza del Suful Esta misión se desbloquea cuando te pasa O sea, cuando te compras El primer DLC, se desbloquea esta y esta Las dos primeras y después ya Si te pasas la historia del DLC 1 Pues entonces se desbloquea la tercera, pero bueno Vamos a ver esta La venganza del Suful, derrota al gran mono Baby Y si lo matas en menos de 5 minutos Si tienes suerte, aparece Pan y Trunks Y lo tenías que derrotar, vale Premio básico, 25.000 cenis como mínimo Cabeza de Devilman, traje de Devilman Turbante del señor Popo Ropa del señor Popo y Almateta Soy Turcula con Orgullo Saiyan Creo que esta es la de... ¿es que te sucesan 4? Si no recuerdo mal Y la habilidad de impulso blindado Bueno, la habilidad de esta también está en la tienda O sea, se desbloquea la tienda cuando compras el DLC Así que lo puedes comprar No hace falta que os lo paséis 50 veces hasta que os lo den Lo podéis comprar Y creo que la ropa y todo eso también está en la tienda De Devilman y todo esto Aunque yo no me he gastado el dinero Ya me lo compraré cuando me entre el venazo Y la almaceta esta No la tengo, no la tengo Pero si no recuerdo mal Es de Vegeta Y creo que te revive O sea, cuando mueres revives Con toda la vida entera Pero poco a poco te se va bajando la vida O algo así era Pero bueno No la tengo así que no puedo decir exactamente Pero creo que es la de Vegeta Super Saiyan 4 Así que vamos a ello A ver Yo os recomiendo que aquí pongáis un ataque de infinitivo Para los monos Básicamente para todos los monos Os pongáis ataque de infinitivo tipo de ráfagas Como si fuera un Kamehameha Un Super Kamehameha Un Final Flash O el que tengo yo Que es el de Super Saiyan 4 Vegeta El de ataque brillo final Si no... Creo que se llama así Ataque brillo final Que también se desbloquea Cuando compras el primer DLC Se lo desbloquea a la tienda Si No se puede conseguir de otra forma Se desbloquea a la tienda Y tenéis que comprarlo Parece ser que aquí no está Si, lo tenéis que comprar en la tienda No se ha desbloqueado de otra forma El ataque brillo final Así que bueno Vamos a ver Cómo me pasó esto La venganza del Shufu Bueno, primer intento A ver Vamos a agarrar aquí Tranquilamente Tenemos 5.000 todos Vamos Tenemos de sobra para matar a un mono Hombre, tiene bastante vida Y bastante resistencia Es muy, muy cabrón Vamos a ver si hay objetos 1, 2, 3 Va O solo que hay 3 Bueno, voy a cogerlos ¿Qué cojones? O no, 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 no Que tiene mucha vida Y no hay que perder tiempo Podemos conseguir Z Rápidamente O sea Si nos sale el evento Conseguimos Z seguramente No sé por qué Si no estoy en Super Saiyan Vale Vamos a ponerlo en Super Saiyan Y vamos a tirarle Vamos, la del pulpo A ver, a ver, a ver No le he dado Nunca entenderé Los monos A dónde hay que darle exactamente En serio, o sea Como veis, no le doy Yo creo que siempre es la espalda O algo así, pero No os puedo asegurar nada ¿A dónde está apuntando? Esa es la pregunta ¿Por qué apunta hacia abajo? No entiendo por qué me apunta hacia abajo Si está fijando el objetivo arriba O sea ¿Qué piensas contra? Me pega, me pega, me pega Me apunta la cabeza Porque si no Como veis Este mono tiene mucha resistencia Mucha, pero mucha Y podemos tenernos aquí Vamos, toda la vida A ver No sé exactamente A dónde hay que darle Creo que va cambiando La zona que le podemos dar Hostia, qué castellazo me acaba de dar La hostia A ver, a ver No te muevas mucho Es que no lo doy No, no lo doy No lo doy bien O sea, es que no tiene sentido No, no, no Es que no tiene sentido Bueno A ver Si tengo suerte Me lo cargo ya A ver, a ver, a ver No te muevas de ahí Vale Vale Le baja muy poco Esta mierda Ahí le he dado bastante Cago en todo, macho Le doy Le doy, le doy Lo quito, lo quito No, no, no No, que ahora no tengo Suficiente aquí Así que paso A ver Creo que lo mejor sería Convertirnos O sea, cogerle de la cola Le quitaríamos bastante más Aunque es bastante más lento O no, o no, o no Le hacemos esto y ya está Venga, 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 venga Venga, matalo, matalo Matamos a la otra Oh No, tío No tiene que haber hecho esto Ahora tenemos que romper la defensa Otra vez Es que tiene un montón de defensa, cabrón Hay que matarlo a la primera, básicamente A ver, a ver, a ver Tranquilízate, tranquilízate No me pegues Tenemos un minuto Para matarlo O sea A ver, a ver, a ver Hay que tenerle la cara Parece ser ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Mal bugarro A ver, a ver, a ver ¿Es que no le quito nada? O sea, no le quito nada Y eso, y eso ¡Muy bien, eso! Esa es la primera vez que lo veo No me da tiempo a matarlo 25 segundos Venga, venga, venga Que me da tiempo Que me da tiempo Venga, que me da tiempo Que me da tiempo Uh, venga Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Venga, a ver si tengo suerte Uh A ver si tengo suerte Me salen Fin Me salen He tenido suerte al final He tenido suerte Le he metido un castellazo Y le ha bajado bastante la vida Vale Aquí hay objetos ¿Uno solo? Paso, paso Bueno, ahora tenemos 10 minutos para reventar a Pan y a... Y a Trunks Así que vamos a ello Tenemos que hacer 20 golpes Lo de siempre, ¿no? Para conseguir más puntos Por si acaso no conseguimos Z A ver Creo que estos no tienen super defensa Eso sí Están malignos Están muy malignos Vamos a coger 3 peces 3 peces ¡Hala, cogió! Claramente Voy a matar a Pan primero ¿Qué cojones? Vale, vale, vale Pan Vale, vale Hay que matarlo con ataque definitivo, ¿eh? Que hay que matar a los 3 Con ataque definitivo Como veis, tienen mucha defensa Los cabrones A ver, a ver, Trunks Tranquídate Vale, creo que ya es hora de matarla Pan No me rompa la defensa Me cago en todo Uff, qué rabia, ¿eh? Qué rabia Qué rabia que tarden tanto los ataques En lanzarlos Vale, ahora sí Ahora cuéntame 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 tu vida Vale, ahora que ya sé lo que tenemos a este Vamos a hacer todos los ataques O sea, todos los ataques Hostia, que casi me mata La hostia Bueno, pues mira Conseguimos más puntos Gracias a... Que me han quitado mucha vida Y viene Pan Bueno, quería hacer guardias perfectas Y todo eso A ver Bueno, me ha cogido el calzón Bueno, pues paso de hacer guardias perfectas O sea, ya ha venido Pan Yo creo que... O sea, es mi maestra Así que conseguiré... Yo creo que ya he conseguido Z, ¿eh? Ahora sí que solo cargue ella Que no creo Yo creo que he conseguido el Rango Z ya Voy a cargar aquí, aquí Voy a cargar aquí, aquí ¿Sabes? Pan, déjale Déjale, déjale, Pan Quiero hacer guardias perfectas Bueno, bueno No lo deja, ¿eh? No lo deja respirar a Pan Bueno, yo carro aquí O sea, hay tiempo de sobra Para hacer Rango Z A ver Quiero hacer... Tres guardias perfectas Por lo menos Una Dos Muy bien, muy bien Esto va rápido, ¿eh? Tres Vale, vale, vale No sé cuántas He hecho de estas De darle otra ¿Qué cojones? Voy a matarlo ya Ya creo que he hecho 10, ¿no? Creo que he hecho 10 ataques especiales ya O sea, no... No tengo lo de curación, ¿eh? No tengo lo de 80% de vida Pero... Sí, Rango Z, también Uff Misión muy exitosa Enemigos derrotados Tres derrotados Tres derrotados con ataque definitivo Remate de ataque definitivo Remate transformado Enemigos duros derrotados Convo superior a 20 Cinco evasiones Tres lanzamientos exitosos Tres guardias sincronizadas Saltos maestros Combate con maestro No sabía yo que se llamaba así Pues bueno, he tenido suerte Que me ha sido el maestro Porque me han quitado mucha vida Más daño infligido Más enemigos derrotados Con puto cabo 0 Y ya está Porque... La vida no lo tenía más del 80% ¡Oh! Me han dado traje de débil man Y ropa del señor Popo No las tenía Pues mira De gratis ¿No? Así no hace falta que me las compre Pero no me ha salido la almaceta ¿Eh? La almaceta No sé cómo se conseguirá No sé... Bueno, supongo que se la conseguirá Pasándote La... La misión Hasta que te lo den No sé si tendréis que hacer el evento Pero si lo hacéis Mejor, ¿no? Por si acaso Vamos a ver si me da algo pan Me ha dado su almaceta La miradecilla La primera de todas Que tengo... Creo que ya tengo Cuenta de esas Slender, Freezer Madre mía Hay que haber reventado por aquí A ver... ¿Qué iba a mirar yo por aquí? Ah, sí Vamos a mirar el traje A ver qué me sube ¿Qué he conseguido exactamente? El ropa Y el traje, ¿no? Vamos a ver qué sube Este equipo A ver Yo creo que llego Eh, eh, eh Aquí Ropa de Broly Ya tengo toda la ropa de Broly, ¿eh? Ropa del señor Popo Vale, sube Tres flechitas Aquí Y a Super Rafa Aquí Y te baja tres En ataque básico y super golpes Bueno, bueno, bueno ¿Y lo otro que he conseguido? El traje de Devilman Pero no sé dónde O sea, no sé Las manos, puede ser Ah, los pies, los pies, los pies Ahí está Traje de Devilman Y te sube, a ver Hostia, cuatro Aquí Cuatro de Ki Cuatro de ataque básico Cuatro de super golpes Y te bajas Super Rafa Aquí Bueno, bueno Está decente O sea, este ataque básico y de Ki Creo que es igual que Que la ropa esta, ¿no? ¿Cómo se llamaba la ropa esta? Esta El traje piloto Ah, pero este se sube la salud El otro el Ki Vale, vale Pues es parecido a este traje piloto Pero en vez de te subiste La salud, te sube el Ki El de Devilman Así que bueno Bueno, Devilman No sé si os lo sabéis Quién es Pero es uno de los que luchó Goku De pequeño, ¿no? En el Palacio de Baba En el torneo ese, ¿no? No sé si tenéis idea De que os estoy hablando Pero bueno Y Mr. Popo Pues es el ayudante de Kami, ¿no? El dios Bueno Pues dale a like Si os ha gustado comentar Lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!